Hola amigos de Siqueado ¿Qué tal? Ya en nuestro cuarto programa de Siqueado TV con nuestro invitado Luis Caldera psicólogo clínico, analista y un llano Luis, bienvenido de nuevo Luis, vamos a estar hoy con Mari Max una mujer de 26 años, soltera que llama a su rollo promiscua en crisis postalcohólica Mari Max viene digamos en una metida pues en droga, en alcohol y en promiscuidad sexual hasta que diagnostican una depresión postalcohólica aparentemente este diagnóstico es el que la hace reflexionar, caer en crisis y tiene, para el momento en que escribe su rollo tiene 17 días sin sexo y sin alcohol y está pues pidiéndole a la comunidad o diciéndole a la comunidad que quiere permanecer en su decisión ella en el camino de su rollo pues nos hace ver que tiene miedo a un examen de VIH pues ha tenido un aborto padre abandonador con una serie de circunstancias en su vida que probablemente la han hecho caer digamos en esta crisis de adicción Luis, ¿qué compartes con nosotros? mira, ante todo hay que decirle a Mari Max que entienda correctamente lo que significa la palabra disciplina disciplina de Mari Max es lo que nos permite ser libres lo que nos permite no dispersarnos y en este momento de tu vida tienes que tener disciplina para que puedas llevar a cabo tus objetivos, tus metas tú sabes muy bien que hay cosas que te hacen gastar energía que te hacen gastar esfuerzo y que te quitan, te quitan pues no te hacen sentir bien entonces ármate disciplina si tú consideras que puedes tener un alcoholismo o que te un grupo de ayuda de alcoholicos anónimos o cualquiera alguna otra posibilidad eso como una recomendación general para ellos, para cualquier persona que tenga un problema de alguna adicción o lo que sea hay que tener disciplina porque la disciplina es lo que nos permite ser libres nos permite lograr otro objetivo pero además yo quería comentar algo de lo que ella escribió Mari Max tiene unas habilidades muy interesantes como escritora hay que tener muy claro que cuando uno está muy tomado por los vicios ¿sí? cualquier persona muy tomada por los vicios a uno le cuesta ver las virtudes del mismo modo que cuando uno está muy tomado por las virtudes a uno le cuesta ver los vicios no hay que ser ni muy virtuoso ni muy vicioso hay que ir como a un punto de intermedio ¿no? si estamos muy llenos de virtudes yo soy el ángel Gabriel y soy puro y soy la persona más bella y correcta del planeta no voy a ver los vicios que están a mi alrededor y como en el caso de Mari Max si estoy muy metida en los vicios tampoco voy a ver las virtudes y yo quiero Mari Max mostrarte quiero decir lo que yo considero que es una virtud tú tienes una virtud muy hermosa y es que con lo poco que tú escribes aquí logras realmente meternos en tu problema y tienes una prosa poética espectacular tanto que las que, menos consejo sintieron el alcohol sintieron la angustia sintieron la tensión que tú sentías cuando esto igual es el pedacito que a mi más me llegó tú dices recuerdo que corrí 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 calle abajo tropecé me levanté me limpié el polvo seguí corriendo tenía miedo deseé besé me entregué una vez dos veces tres veces perdí la cuenta perdí el rumbo reí reí mucho bebí estaba borracha había fiesta fumé hierba probé opio inhalé cocaína entre sueños seguí corriendo dejé un trabajo dos trabajos tres trabajos perdí la cuenta perdí un hijo morí morí en la cama del hospital de entre los muertos me levanté lloré mientras dormía llorí corrí corrí otra vez volteé y vomité esto marimax tiene una belleza como prosa poética espectacular te recomiendo que desarrolles esta habilidad que la tienes muy hermosa y como la flor de lotos acuérdate que la flor de lotos nace del fango más horrible más cochino y más oscuro así vas a ser tú marimax de todo este fango vas a ser una cosa muy hermosa y vas a surgir un loto bellísimo que nos va a enriquecer a todos bueno marimax esperamos verte de nuevo en si quedalo contándonos pues como te fue con estos comentarios del doctor cantera yo creo que tenemos todos muchísimo expectativa para ver tus 40 días de abstinencia felicidades a todos amigos nos siguen queriendo siguen queriendo que tienen una prosa espectacular gracias 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 por ver el video.